Hola Hola Chris Esperamos que se nos conecte Nuestro taco geek Y mientras en lo que se conecta Voy a Voy a compartirle El live en la página Entonces Aguanten, aguanten, aguanten Mi nombre real Pues Para los que se quedaron con la duda Mi nombre real es Adilonda Ok Adilberto antes de la operación de cambio de sexo Así, ups, ni modo Bueno Este, ya se conectó Ajax En lo que se conecta Yo sí les Les voy a De una vez avisar En cuanto a la trivia que hicimos Ya tenemos Dos ganadores Hubieron El primero, el primero, primero Que tuvo Ahí ya está Ajax De una vez le Le llamo El primero que tuvo Fue el primer Tritititito Que contestó todas las preguntas Se llama Calo de Amalgam De Guadalajara El segundo Que Nuestro segundo ganador Es Wilhelmina Ángel von Klatka Ella sí Creo que también Es del El DF Calo se ganó El monito de Vader De Lego Con Lucecitas Y Wilhelmina Se ganó Un Microfighter De Darth Maul Hola Laura Bienvenida Entonces Las preguntas eran Eran cuatro nada más Y les voy a decir De una vez Cuáles son Los Las Las Respuestas Hola Julio Bienvenido Ajax Contesta la llamada ¿Qué pasó? Entonces Las preguntas Son Número uno En un cómic Vivía y sirve de cupido Para unir a un piloto Y a una mecánica ¿Cómo se llaman? La respuesta era El piloto se llama Theo Malza Y la mecánica Speed De Eretalia Número dos ¿De qué universidad Obtuvo la doctora Afra su doctorado? La respuesta es De la universidad De Barlet Número tres ¿Cómo perdió Luke La pie sintética De su prótesis De mano? Y La respuesta Es Sumergió Por accidente Su mano En ácido Mientras luchaba Con un droide De construcción Programado Para atacar Y Número cuatro ¿Qué personaje De la película De Han Solo? Además de conocer A Han También conoció A Gene En Erso La respuesta La respuesta Era En Fit Nest Entonces Pues esas fueron Las preguntas Con sus respuestas Y ya tenemos A los dos ganadores Muy pronto Les vamos a estar Pasando En video Como Cuando reciben Sus premios O Cuando se les entregan Sus premios Entonces Julio dice Saludos Marilis Moreno Dice Saludos Hola Marilis Cris De Melida Dice Estaban fáciles Dramáticos Pues De hecho eran cinco Pero las cortamos Para que la gente No dijera Ay Están muy difíciles Gerardo García Dice Que PEDO Bueno Lo que se conecta A Jax Se va a conectar Con otra Bueno Nuestro Se va a conectar Con otra Con otra Perfil Insanicide Está Hola Comadrita Bienvenida En lo que se conecta Déjenme Les presumo Mis Taretes De Beider Ayarangas Hola ¿Cómo está usted Comadrita? Hola Hola Y vamos Ajax Vamos Tú puedes Conectarte Vamos Conectate Este Entonces El día de hoy Vamos a estar Hablando De Luke Yo lo quise Nombrar Rescatando A Luke Porque Básicamente Vamos a hablar Acerca de Hola Corazoncito De mi alma El día de hoy Vamos a hablar Acerca de Cuál ha sido Todo El La vida De Luke El paso Por El Como ser usuario De la fuerza Como piloto Como hijo De Anakin Cómo fue Que llegó Al punto De estar En The Last Jedi Y de Pues Dios lo tenga En su santa La fuerza Lo tenga En su santa Gloria Morir De esa manera Entonces Vamos a estar Repasando Todo esto Gracias Están bien chidos Después les voy a regalar Estos los hace Mi tío Y el abanico ¿Cuál abanico? Después los Después los regaló De estos Los hace mi tío Y voy a estar Regalando Cositas Esta playera La hizo mi hermana Y Ajax No se conecta Que le pasa Entonces Bueno Hola Laura Bienvenida Entonces Básicamente Eso es lo que Queremos tocar Los temas El día de hoy Y Pues Espero que Ajax Se pueda conectar Porque estaba teniendo Problemas De conexión Se le fue la luz Entonces Vamos a hacerlo Con sus datos A ver que tal A ver que tal Se le bajan No se conecta El desgraciado Entonces Como yo les estaba Comentando Vamos a iniciar En lo que se conecta Este cabroncito Entonces Empezamos con Luke Luke es un Gemelo Es el gemelo De Leia Hijo de Anaki Y de Padme Como todos sabemos Luke Tiene Es un usuario De la fuerza Es el hijo De Anakin Del elegido Digamos De Uno de los personajes Más Icónicos Digamos La historia Cuya historia Central De su familia Se basa Toda la trilogía Tanto Original Como las precuelas Y ahora En las secuelas Luke Es el centro Termina Termina The Force Awakens Y Todo el enfoque Toda nuestra Energía Digamos Toda nuestra Emoción Está enfocada En ver Nuevamente A Luke Que ha pasado Con Luke Entonces Luke El momento En el que Está en acto Tiene 53 años Mark Hamill En la vida real Tenía 64 En ese momento Entonces Vemos una diferencia De 10 años Y Lo que se Explica Con las Inclemencias Del tiempo O del planeta En el que Luke Se aísla Se exilia Entonces A ver Que dicen Que hay Un poco De Delay Del vivo Si Son como Unos 3 4 segundos Genaro Castillo Saludos Desde Guadalajara Nico 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 Carlos Que piensas Del final De Luke En episodio 8 Justamente Vamos a hablar De eso Y les voy Ahí dice Amor está Lagueado En live Chain Bueno Vamos a ver Si se puede A ver si se arregla Un poquito Ya llegó Ayax Ojalá que se pueda Conectar Carlos Como te decía Justamente Vamos a hablar Acerca de eso Yo les voy A dar Mi punto de vista Mi punto de vista De Ryan Johnson El punto de vista De George Lucas También nuestro invitado El fabuloso Taco Geek Nos va A comentar Un poquito Acerca de esto Pero Si sigue Lagueando No saben Lo pueden decir Lo pueden comentar Aguanten 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 Oye, ¿no puedes prender una lamparita o algo? Es mucho el misterio. A ver, espera, espera. Muchas gracias, Max. Muchas gracias, Julio, que me están comentando. Ándale. ¡Hola, Jack! Max, te voy a pasar la imagen para que te lo tatúes y luego no lo enseñas. Excelente, a ver. Entonces, Ajax, ya di más o menos la introducción en cuanto a lo que vamos a hablar de Luke. Cuéntanos, tú... Ok. Tú que... Para empezar, desde... lo que es el... Tú sabes mucho de Legends, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo... ¿Cuál es el Luke de Legends? ¿O cuál es la diferencia entre el Luke de Legends y el Luke canónico? Yo creo que la diferencia principal entre ambos looks es que el Luke de Legends es, por decirlo de alguna manera, es como un niño. O sea, nunca... Nunca creció, pues, porque... Vemos en la trilogía original cómo todos le dicen qué hacer y cómo él, este... Ya decide si hace esas cosas o si se quiere hacer el rebelde y termina perdiendo una mano y así. Pero en Legends es igual a los cincuenta y tantos años. O sea, todos le dicen no, no deberías hacer esto. Y en el canon, a mí me parece que es más como una persona real. O sea, una persona que de verdad sí tiene sentimientos, que... que, pues, se desarrolla, digámoslo así. O sea, es una persona real. Y en Legends es más como esa caricatura de... Ah, es que yo soy el maestro de la orden, entonces tengo que ser perfecto y además de eso, este... Pues, tengo que dar la cara y cosas así. Pero el problema está en que a Luke de Legends cualquiera lo puede manipular. O sea, el Luke de Legends es, este... Pues, es básicamente como que un títere de los políticos. O sea, al inicio de la saga Yu San Bong, Luke estaba indeciso sobre si volver a abrir el... el consejo de la orden Jedi porque solamente él estaba encargado. Entonces, él quería abrir otro consejo para que hubiera más puntos de vista y cosas así. Pero para poder hacerlo tenía que pedirle permiso a los... al Senado, o sea, a los dirigentes del Senado por alguna razón. Y todos al principio le dijeron que no. Y luego así como que ah, sí, ok, está bien. No... no voy a abrir ningún consejo. No fue sino ya hasta que la guerra ya estaba súper avanzada que sí les... les dijo que ya no importaba lo que hicieran, ese güey ya lo iba a abrir. Pero al principio aceptaba todo lo que les decían e incluso la guerra de Yu San Bong es 25 años después del episodio 4, me parece. Entonces, incluso este... 20 años después de eso, Luke seguía estando igual. Después de que pasó lo de... lo de que Dark Kaedos llegó, o sea, de que Jason solo, su sobrino, bueno, se fue al lado oscuro y demás, a Luke por alguna razón lo quisieron castigar por eso. le dijeron, no, es que tú tenías que saber que él se iba a volver malo y así, entonces, pues, te vamos a exiliar por no haberlo visto. Y sí le pusieron una sentencia de que por 5 años no podía regresar a Kursan y tenía que estar por lo menos como 2, 3 años luz lejos del sistema. Y él aceptó. Simplemente porque no quería iniciar un conflicto contra los Jedi, pero, pues, la cosa es que seguía aceptando las manipulaciones de los políticos. Explícame algo, ¿tú por qué crees que se... Teniendo el look canónico, el look de las secuelas y de todos los libros, que en sí es muy, muy épico, ¿tú por qué crees que la gente sigue resintiendo que no haya sido... Que muchas cosas sí se parecen en sí al look de Legends, pero, ¿por qué la gente lo resiente tanto? Cuéntame, ¿qué piensas tú? Yo creo que más que nada es por... por lo mismo de que ellos no sienten que sea el look que era en las... en los episodios originales. O sea, eso del hashtag de not my look y todo eso que le pusieron de Jake Skywalker, es justamente por eso, porque ellos no pueden ver en el look actual el look que era, pues, en... ¿cuántos años pasaron? Bueno, 30 años antes en episodio 4, 5 y 6. Pero es que ahí no están tomando en cuenta justamente eso, que ya pasaron 30 años. O sea, por poner un ejemplo que es parecido, cuando salió el nuevo juego The God of War, los fans también tuvieron como que ese resentimiento con el nuevo Kratos, porque ya tiene un hijo, ya no era tan sádico y cosas así, pero es que lo que no se dan cuenta es que es otro Kratos, o sea, no es el mismo personaje que era en esas películas pasadas, hablando de Luke ahora. O sea, ya hubo un lapso de tiempo de 30 años en el que Luke se desarrolló, en el que le pasaron cosas, y a lo mejor sí es como que medio forzado, o sea, yo la verdad sí creo que es un poquito forzado que solo porque le destruyeron su academia se haya ido a exiliar, yo estoy seguro de que le pasaron otras cosas en el camino, pero es justo eso, o sea, no es el mismo personaje, es un personaje totalmente diferente y yo creo que estar en contra del look del canon actual, o sea, en el look de las Jedi y todo eso es básicamente como que odiar el desarrollo de personajes, porque poniendo igual otro ejemplo parecido es como con la serie de Cobra Kai, que este Daniel Laruso y el otro wey siguen actuando igual que como actuaban en las películas en los 80s y todos pues básicamente son bullies a sus 40 y tantos años, por eso es que a la gente le gusta mucho esa serie, porque está apelando a su nostalgia en lugar de darles algo nuevo y eso es por lo que resienten cambios en las franquicias porque no les gusta lo nuevo, quieren que le sigan dando historias pero basadas en lo que ellos ya conocen. Entonces es nostalgia pero una resistencia también al cambio, ¿no? una resistencia al no creer que su personaje tenga otros tintes a lo mejor. Ajá, exacto. O sea, siempre lo que ellos quieren que sea. Sí, 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 lo podemos ver también con, por ejemplo, el juego de Fallen Order, cuando anunciaron que no iba a haber desmembramientos, todos se pusieron todos locos como si eso fuera una parte importante del juego y pues no. Exacto. Ya solo es un cambio que le hicieron porque pues no es necesario entonces para que lo ponen. Claro, claro. Entonces, ahora hablando ahora sí del look canónico, de nuestro look, del Yes, my look. Una vez que se acaba episodio cuatro, no, episodio seis, Luke empieza todo una, un poquito para dar el preámbulo de cómo llega hasta The Force Awakens, ¿no? Luke empieza a buscar, investigar todo lo que tenga que ver con los Jedi porque a final de cuentas él mismo no tuvo tanto un entrenamiento tan formal, ¿no? Como lo hizo, como lo hicieron todos los demás Jedi. ¿Tú qué opinas acerca del entrenamiento que tuvo Luke o acerca de cómo fue que ganó toda esa, ese uso de la fuerza, ese dominio de la fuerza? ¿Tú crees que fue básicamente talento natural o él se metió o sí fue suficiente? Yo creo que sí tiene que ver su talento natural porque pues es hijo del elegido, pero aparte él obviamente se tuvo que esforzar bastante para dominar todo eso que aprendió. O sea, yo creo que al final Luke es un mejor Jedi porque no fue como de estos Jedi por decirlo de alguna manera adoctrinados que ya tenían caminos establecidos que seguir, sino que él sí tuvo que esforzarse por buscar ese conocimiento y entonces eso hace yo creo que lo que lo atesore más y al final por eso de alguna manera él cree que ya no debería tener ese conocimiento nadie porque él sabe que es como que peligroso por decirlo de alguna manera pero sí yo creo que Luke es mejor Jedi que los de la orden pasada justamente porque él tuvo que experimentar solo y básicamente sin ningún guía. en la novela de el arma de un Jedi se explica cómo él empieza a entrenar para mover cosas con la mente usando la fuerza y entonces ahí se nos va describiendo su proceso cómo al principio él no sentía nada pero poco a poco se da cuenta de que en realidad lo que tiene que mover son los microorganismos que están en las superficies y que están conectados a la fuerza entonces poco a poco empieza a sentir más y más y empieza a tener un mayor dominio de la fuerza o sea yo creo que sus poderes están bien desarrollados bien justificados y no solamente es porque él se elijo del elegido sino porque sí él también se tuvo que esforzar bastante claro uno de los datos curiosos que vi por ahí fue que mucha gente dice que su entrenamiento en Dago va con Yoda fueron alrededor de seis meses pero hay otra hay otra teoría que justamente Pablo Hidalgo habló al respecto que dice que en sí como ese planeta era un centro de la fuerza como que tenía su propio tiempo ¿no? y que no realmente no fueron nada más seis meses y no pudo haber sido X cantidad de tiempo que Yoda lo estuvo entrenando al final de cuentas no terminó el entrenamiento que fue el pedo por el cual se escapó pero ¿tú qué opinas? ¿tú cuál crees que sea que fueron seis meses o que fue más tiempo y que cada quien ese planeta tenía su propio tiempo ¿qué opinas? vaya eso eso sí no lo sabía pero yo creo que es que o sea hay algunas partes donde dicen que fue un día y otras donde dicen que fueron tres días y ahorita me entero que algunos dicen que son seis meses y otros que fue X cantidad de tiempo entonces la verdad no sabría qué decirte yo creo que más bien depende de a quién le preguntes ok pero sí es importante aclarar eso ¿no? que a fin de cuentas él no terminó su entrenamiento sino tuvo que volverse autodidacta después de que todo terminó ¿no? sí pero bueno yo no creo que hayan sido seis meses para empezar porque pues eso estaba ocurriendo a la par de que Leia y Han llegaban a Vespin y estaban en Vespin y no estuvieron seis meses allí ok bueno pues sí se da lugar a muchas teorías en ese aspecto otra cosa ¿quieres hablar un poquito más algo de su entrenamiento algo de su historia de su infancia de su infancia bueno yo creo que si hacemos una comparativa entre los dos looks en Canon y Legends ok el de Legends es mucho más poderoso que el Canon porque él este pues o sea hay que ver lo que hizo cada uno este se murió nada más por proyectarse a media galaxia el otro el otro sí estaba súper rotísimo porque podía expandir y bueno crear agujeros negros o expandirlos a voluntad o sea hacía un buen de cosas muy locas tanto que incluso este Darth Kaedus o sea Jason Solo le tenía miedo hay una parte antes de que de que Kaedus ya se destape por así decirlo y comienza a atacar a los Jedi en la que Kaedus manda tropas a la Academia Jedi donde estaban los niños entonces Luke va para hablar con él y lo empieza a amenazar y hay una parte donde Kaedus le dice así como que pues ya a ver qué pasa con ellos al final o sea la estaba retando y Luke lo único que hace es bajar un dedo y Kaedus siente como si toda la gravedad de la nave le cayera encima a él incluso destroza la silla donde él estaba sentado y él decía o sea en los pensamientos de Jason decía así que incluso aunque él estaba usando todo su poder para pues para deshacerse del control de Luke no podía hacerlo y Luke lo único que hacía era bajar un dedo ya cuando Luke le dice que si algo le pasa a los niños también él iba a sufrir las consecuencias y se va Jason o sea se queda así literal traumatizado porque nada más dice así que agarró y abrazó sus piernas y que pensó que no era posible que él que era un Lord Seed no pudiera desprenderse del control de un simple dedo o sea con un solo dedo Luke lo podía someter entonces yo creo que si en ese aspecto si es más poderoso Luke Legends que Luke Cannon ok ok leyendo un poquito los comentarios que dicen Chris de hecho siento que respetaron su esencia Luke se la pasa siempre pensando en supuestos como Anakin no se plantan en su realidad inmediata eso es uno de los puntos que quiero tocar en un momentito más cuando ya entremos a fondo en lo que sucedió con Luke en The Last Jedi pero si es algo muy importante Luke a fin de cuentas siempre se vivió siempre la vivió pensando en las posibilidades en qué es lo que iba a pasar en tengo que ir a salvar en tengo que ir a ayudar en tengo que no sé qué y no se enfocaba en lo que estaba haciendo ahorita que era lo mismo que le pasaba a Anakin ¿no? en ese aspecto salió igualito dice Maxi a ver dime dime ah no nada más confirmaba lo que dijiste ok dice Maxi si los de Disney hubieran hecho lo mismo que en los cómics y libros se quejarían de lo mismo exacto si hacen otro look se quejan si no pueden hacer todo lo que las masas quieren porque todos tienen gusto si está bien cabrón darle gusto a todos la verdad Jack jefe Fonseca un saludote nos manda un saludo Maxi los fantasmas de la fuerza lo ayudaron en algunas cosas creo yo señor Miao dice de haber tenido una escena equivalente a Bader en el pasillo con Luke si me habría gustado lo admito pero el arco planteado por The Last Jedi me parece mucho más interesante Chris dice no tanto así Maxi Moreira aprendió desde diferentes puntos de vista desde otras civilizaciones Mapache dice estaba glitcheado el wey Picos ya está con nosotros hola Picos que asco esa voz suena como la de un prieto oye antes de que sigamos Ajax nos vas a nos vas a decir Nico Nico No eso ya pasó de moda ¿no? Nico Nico Ok ok siguiendo con el tema después de 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 el retorno del Jedi lo que comentábamos Luke empieza a buscar y a explorar y a explorar con Lord Santeca ¿no? Sí que era era un explorador y miembro de la Iglesia de la Fuerza en Paz Descanto entonces un punto que quería preguntarte ¿tú qué sabes acerca de Luke enseñando a Leia a cómo usar la fuerza? Bueno para empezar Lord Santeca nunca conoció a Luke o sea es que o sea sí conocía sabía de él y todo pero no conoció a Luke en los cómics de Pogdameron lo aclaran y de que le enseña algo a Leia creo que no han mencionado nada de eso hasta ahora o sea lo más parecido que han mencionado es en la novela de Bloodline que que Luke le dice que pues igual que ella podría entrenar para ser Jedi y que su padre lo salvó porque los amaba y así pero creo que no han mencionado algo ajá algo que haga menciona que Luke entrenó a Leia o que sea para ajá no creo que no ha habido nada ok entonces tocando también el tema de Leia pues Leia básicamente le entrega a su hijo a Luke ¿no? literal se lo entrega para que lo lo adiestre en la fuerza y yo no sé si alguna vez Leia vio que Ben Solo se estaba yendo al lado oscuro o no pero pues está cabrón eso ¿no? de que de que te entreguen al hijo y pues vale madres ¿no? entonces a ver cuéntame un poquito más o dime tú qué piensas en cuanto a qué impacto tuvo tanto para Leia como para Luke el hecho de que Ben Solo haya se haya vuelto al oscuro por la influencia de Snoke ¿tú qué piensas que pasó ahí? es que de hecho es que de hecho ellos sí sabían o sea ya ves la parte de Last Jedi donde Luke dice que él nunca había visto un poder como ese bueno que sí lo había visto pero en Ben Solo eso es porque cuando Ben vivía con Han y Leia le pasaba tenía ataques así de se descontrolaba entonces incluso hubo una noche en la que él escuchó en la que Ben escuchó a sus padres decir que él era un monstruo o sea así como que pues hablando entre ellos en la noche pues así como que no a ver si no criamos un monstruo o algo así entonces para calmar esos impulsos y para que él aprendiera a controlarlos fue que lo mandaron a entrenar con Luke o sea para que Luke le enseñara a reprimir sus poderes a a tranquilizarse ajá sí entonces yo creo que por eso eso también influye muchísimo en en la decisión de Luke de exiliarse porque él él básicamente bueno en la novela de The Last Jedi él dice que él sí siente que le falló a su hermana completamente a ella y a Han porque pues ellos le confiaron a su hijo le confiaron que que a lo mejor él lo podía ayudar a ser mejor controlándose y al final pues no fue eso lo que pasó sino todo lo contrario y no y no fue tanto porque por decisión de Ben sino porque Luke lo fue a atacar en la noche o sea son como son como que dos cosas porque que se juntan ahí porque no fue tanto que Luke fallara en enseñarle sino que que Luke fue el causante directo de que él decidiera entregarse por completo al lado oscuro y regresamos al mismo punto ¿no? de que Luke nunca se enfocaba en el presente sino siempre viendo diciendo ah este cabrón se va a ir al lado oscuro entonces mejor lo detengo ahorita ¿no? o sea no le dio chanza ni siquiera ¿no? sí exacto o sea hasta Yoda se lo dijo ahí sigues igual siempre viendo al horizonte viendo qué bien que va a pasar ajá ajá entonces pues básicamente Luke nunca maduró realmente o sea a pesar de que sí cambió su forma de pensar en algunas cosas y su actitud y demás al final seguía siendo esa persona que no se enfocaba en lo que tenía que hacer en ese momento y se enfocaba en el qué va a pasar y todo eso o sea no vivía en el presente y pues eso hizo que la galaxia otra vez entrara en guerra entonces por ese lado sí es comprensible la decisión que tomó de exiliarse ok y de hecho sí porque justamente esa fue otra otra de las causas de su exilio el hecho de decir yo voy a joder más gente o gracias a los jedis la cosa se va a ir al catre a fin de cuentas esa decisión de exiliarse ha sido Luke en su esencia de siempre en su esencia de querer evitar el problema o querer evitar el futuro y toma decisiones pues a veces con las patas como buen humano sí pero yo creo que eso habla bien del personaje porque eso demuestra que no es un héroe perfecto o sea a lo mejor muchos por lo mismo no querían cambios en Luke porque aunque en la trilogía original sí se equivoca y demás pues al final de cuentas sigue siendo el estereotipo del héroe ochentero que al final todo le va a salir bien o si no le sale bien pues va a regresar más fuerte y así pero pero lo cierto es que un rambo un rock ajá o sea y con y con el desarrollo que le dieron en The Last Jedi pues sí cambia bastante el personaje porque pues nos damos cuenta que realmente no es tan perfecto como pensábamos que era nuestra niñez exactamente a ver uno de los comentarios Maxi Moreira dice cuando vi esa parte en el cine la de Leia volando en el espacio quedé impactado muy impactado después me pregunté cómo hizo la fuerza cómo usó la fuerza si solo no tuvo tal aprendizaje yo creo que eso lo tocamos en el tema de Leia que va a venir pronto también pero básicamente es de eso los dos eran usuarios de la fuerza y eso de viajar en el espacio ya se había visto en Rebels sí lo había hecho un Jedi sí pero pues Leia era hija de Anakin o sea sí tenemos que tomar en cuenta que no era cualquier gata o sea era hija de Anakin Eric Perea Jr. dice tanto Luke de Legends como el de Kanon tenía la idea de tratar de replicar la orden Jedi a como era justo antes del imperio por lo que temaba decisiones equivocadas que causaban que algunos de sus aprendices se fueran a lado oscuro y el resto asesinados ese es otro punto también en Legends se le fueron varios discípulos a lado oscuro ¿sí o no? sí bueno pero en realidad en Legends no quería replicar la orden como era justo por eso para evitar que pasaran cosas como lo de Anakin con Padme que pues fue un amor prohibido lo que llevó a Anakin a lado oscuro o sea justo para evitar eso él es que quita esa regla de que los Jedi no podían casarse que no podían tener hijos ni nada de eso o sea sí sí vio como que los errores y los intentó cambiar pero igual en el camino se le fueron varios a lado oscuro o sea su sobrino cayó a lado oscuro y él no lo pudo ver también ¿verdad? ajá o sea y no había de otra y hubo varios Jedi que cayeron ¿cómo? que no había de otra el sobrino tenía que caer a lado oscuro a huevo pero sí o sea Luke como maestro yo creo que no es tan bueno sí porque pues básicamente muchos de sus discípulos terminaron o muertos o caen a lado oscuro ya sé otra cosa diferencia de Luke y Legend de Luke Legends y Luke Cannon es que en Legends sí se casan ¿no? en Legends tiene varias novias y en en el Cannon pues jamás se le conoce ni una morra nada más se besa con su hermana y es lo único ¿no? pues bueno en el Cannon tengo entendido que sí tiene una o por lo menos un interés amoroso en la novela de Hair to the Jedi de Vedero de los Jedi pero esa no la he leído y de hecho creo que al final del libro se muere se muere la tipa entonces pues pobrecito Luke mal pedo y en Legends sí sí andaba ahí este de perro de coscolino hay un cómic hay un cómic fue el primero que publicó Panini en las ediciones de Pasta Dura en la sombra de Javin donde Luke empieza a andar con una piloto de su mismo escuadrón y se vuelve tan arrogante y así por andar con ella o sea por la influencia que ella tenía en él que le terminan dando de baja del servicio temporalmente porque ya le estaba regando así súper cañón mal pedo este ah si Chris nos dice si tuvo un amorcito ha de ser el que el que tú nos dices del del cómic ok entonces regresando un poquito a The Force Awakens pues no aparece más que al final entonces pues si tenemos esa todos los que esperábamos a Luke tenemos ese inquietud no desesperación o frustración de que toda una película nada más sale al final y nada más sale viendo no dicen si nada tú qué opinas obviamente al entrar The Last Jedi tú qué opinas en cuanto al al el hecho de que tira el sable que a mucha gente le gustó a mucha gente no le gustó yo solté la carcajada en pleno cine porque se me hizo así como que muy estúpido pero con mucho sentido ¿no? entonces tú qué opinas al respecto sí yo también me acuerdo que cuando la fui a ver igual todos nos reímos o sea fue cuando la última junta que hubo así el último evento que hubo así con Templo Astlan me acuerdo que Manu estaba sentado junto a mí nada más lo escuché decir ¿qué? ¿dos años para que lo aventara? sí y es que sí es chistoso es que sí es chistoso no te lo esperabas en absoluto ajá o sea yo creo que todos pensaban que que le iba a decir como qué es lo que ha pasado y que se iban a poner al corriente y todo eso pero pero es que o sea a pesar de que es una acción que sí está muy cagado como así lo avienta así como ¿y esto qué? o qué sí o sea si te pones a pensarlo si es como que muy fuera del personaje también o sea yo creo que Rian Johnson sí hizo un muy buen trabajo con The Last Jedi la verdad pero donde sí la regó fue en ponerle tanto humor así tipo pastelazo nada más faltaba que llegara el chavo del ocho y le pegara a Luke a Kiko ¡toink! sí bueno pues hay que tener en cuenta que sigue siendo una película de Disney ¿no? entonces yo me imagino que todo eso lo quisieron poner como comedia física otra cosa que se me hizo bien cómico fue la plancha que yo dije ¡no manches! esa plancha ¿qué? un pico sí ya estábamos diciendo ¿qué es eso? ¿qué es eso? y de repente vamos a ir la plancha en el uniforme y pues ajá así de no manches ya llegaron los caballeros de Ren y nada más ahí ves la plancha sobre el uniforme sí sí estuvo bien cagado eso también señor mío tirar el sable es como los premios y Genove de entrada dan risa pero lo hacen reflexionar sí y ese era uno de los puntos que yo te quería que yo quería comentar contigo a final de cuentas el tirar el sable para Luke significó decirle a Rey no me interesa o sea no me interesa lo que vienes yo ya estoy aquí yo aquí me voy a morir yo aquí me voy a quedar no sé a qué vienes no sé por qué me lo traes pero no me interesa o sea fue muy claro aparte de ser comedia física fue un mensaje muy claro sí pues sí lo menos que Luke quería saber era sobre los Jedi o sobre guerras en la galaxia por lo mismo de que él pensaba que que los Jedi eran un mal y no un bien y aunque de cierto o sea como diría Obi-Wan de cierto punto de vista sí tiene razón porque pues como él dijo o sea fue un Jedi el que entrenó a Darth Vader fue un Jedi el que lo encontró y así pero pero los Jedi que le entregaron al imperio todo en toda la galaxia sí exactamente ah no Luke Luke no estaba equivocado o sea Luke la verdad sí sí tenía razón en que al menos al final de las guerras clon y todo eso los Jedi sí se habían vuelto un peligro porque pensaban que tenían todo controlado incluso aunque ellos sabían que su capacidad de usar la fuerza había disminuido ellos pensaban que que podían hacerle frente a todo y al final pues no exactamente se confiaron demasiado ¿no? y ajá dime dime ah bueno entonces este pues pues sí Luke tenía que ser claro con con ese mensaje que le tenía que dar al Rey de de no o sea esto ya se acabó para mí ya se murió soy el último Jedi lo sé y yo se muere conmigo esto se muere conmigo ¿no? sí exacto en ese aspecto de 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 la orden Jedi de decir los Jedi deben morir esa es una esa fue una de las mentadas de madre más impresionantes que le dieron a los fans ¿no? o sea el hecho de decir los Jedi deben morir porque muchos fans esos digamos los fans de Star Wars o la mitad de los fans de Star Wars siempre han deseado ser Jedi ¿no? entonces el hecho de que su mismo héroe Luke lo diga los Jedi deben morir yo siento que fue una mentada de madre y por eso mucha gente dijo not my luck not my luck porque pues sí le vino a a dar en la madre a todas esas ideas pero a ver dime ah no pues sí tienes razón justo en eso pero es que también volvemos a lo que estábamos hablando al principio de que pues al final son cambios que la gente no no quiere aceptar y podríamos decir que incluso son verdades que no quiere aceptar también porque pues tampoco es como que tú quieres ser un Jedi pero sabes que eres un peligro para los demás exactamente ¿tú qué sabes acerca de en qué se basó George Lucas para para crear el personaje de Luke o en quién se basó o cómo qué qué piensas qué sabes acerca de su origen pues la verdad no mucho o sea de cuando Lucas de cuando Lucas empezó a idear a los personajes la verdad no sé tanto pero tengo entendido que es más como un como su alter ego por así decirlo su propio su propia versión bueno de él mismo dentro de su propia historia ajá porque o sea se llama Luke él es Lucas es como que muy obvio que él quería meterse dentro de la historia que él había creado entonces eso es básicamente todo lo que sea al respecto también pues igual las diferentes versiones de que iba a ser un general ya viejo de que ya iba a ser un Jedi viejo de que iba a ser mujer y así entonces como que no tenía claro yo creo que no tenía claro qué quería hacer y al final dijo bueno pues si es mi historia me voy a meter yo a ver qué pasa ajá y si de hecho ese es un punto interesante porque al final de cuentas se decidió por un muchacho un chavito completamente inocente ¿no? o sea no tenía ningún tipo de historia previa sino como que bien bien chiquitito empieza su historia ¿no? desde nada desde ser granjero de humedad a toda la toda la historia como pues el Jedi más chingón ¿no? sí yo creo que por eso eso también es algo que que hace que los fans amen a Luke porque al menos en el episodio 4 era un don nadie que que termina destruyendo la estrella de la muerte o sea era o sea básicamente es ese mensaje de que pues tú a lo mejor no vienes de un de una buena familia o algo así pero puedes terminar haciendo grandes cosas ya cuando es identificable ¿no? ah ya regresó la luz ah hola hola entonces este sí yo creo que que es eso que en el episodio 4 Luke era muy identificable porque pues estaba dando ese mensaje de que tú podías hacer lo que tú quisieras y ya cuando cuando sacaron que era el hijo de Vader bueno en mi opinión eso le quita como que la posibilidad de que tú puedas empatizar con él porque pues ya es ajá es descendiente ya con razón más poderoso y así ajá entonces sí básicamente y es por eso que mucha gente también quiere a huevo que Rey ya se fue otra vez de luz y es por eso que mucha gente quiere a huevo que Rey venga de algún linaje importante ¿no? sí sí yo creo que porque ya se acostumbró el fandom ajá por lo mismo de Luke pero pero pues Rey creo que tienen que aceptar que eso no va a pasar o sea ya nos ella misma confirmó que sus papás no eran nadie cuando cuando Ben le dice que a tus papás no eran nadie tú te vendieron por alcohol ella misma lo confirma y por más que J.J. Abrams quiera nos diga que a lo mejor y cambia eso pues no puede no puede porque ya está ya está en la película explícitamente que pues no no viene de una familia millonaria o poderosa o así pues vamos a ver cómo lo cómo lo trabaja J.J. si lo hacen va a ser va a ser por fanservice la verdad porque pues yo creo que está mejor el mensaje de que pues Rey viene desde abajo y terminó siendo la figura más importante de la galaxia a que ah no es que al final siempre si era hija de Han Solo o algo así si sería mucho mejor la verdad que no fuera nadie realmente pero pues ya ya veremos sí ahora regresando al look de The Last Jedi tenemos a un hombre que 30 años después de su de su gran victoria es exiliado en soledad en el primer templo Jedi guardando sus 5 o 6 libritos legendarios que nunca leyó el cabrón entonces tú ¿por qué crees que la gente le ha agarrado tanto coraje a eso es en específico ¿no? porque estamos hablando de que ya teníamos el historial de que Ben Solo se exilia de que perdón Ben Solo de que Obi-Wan se exilia de que Yoda se exilia ¿por qué a la gente le cala tanto que Luke se exilia? es por lo que te comentaba al inicio ajá o sea porque es es un cambio que no habían visto en el personaje o sea ellos mismos o sea incluso han dicho las personas que están en contra de eso así de es que el look que yo conozco no haría eso y ponen de ejemplo que fue por su padre cuando le habían dicho que ya no había salvación para él y quién sabe qué pero creo que no están tomando en cuenta también que la situación es diferente porque aquí fue él quien causó el cambio en Ben o sea él fue quien causó que Ben se fuera con Snoke no están viendo que eso es por lo que él se exilia no tanto porque Ben se haya vuelto a lado oscuro sino porque él fue el causante principal de ese cambio en Ben entonces pues sí es un gran contraste con el personaje de la trilogía original pero es que es porque el personaje ya tiene otras ideas ya cambió no es la misma persona que era cuando tenía 21 años o sea es la misma es la resistencia a los cambios y la resistencia al desarrollo de los personajes porque no se desarrollan como ellos quieren o sea es un berrinche en mi opinión es así un berrinche porque no están tomando en cuenta todo lo que lo que pasó y todo lo que hubo alrededor para que él decidiera tomar esa decisión exactamente y llega el momento en que a fin de cuentas estaba leyendo que Ryan Johnson déjame encuentro la cita tal cual que dice esto dice si ves a cualquier héroe mítico clásico que realmente vale la pena es al principio de su camino como el rey Arturo que saca la espada de la piedra y pasa es coronado rey y hace todas sus chingonerías pero también tiene tropiezos entonces si sigues leyendo la historia de un héroe mítico cuando llega a su mediana edad se da cuenta de que obviamente no es perfecto de que cometió muchos errores de que empieza o sea cuando llega una edad de que ya no va hacia arriba sino ya va hacia abajo hacia abajo es la ley es normal es la vida normal de cualquier humano y dice Ryan Johnson y hay una razón para eso y es porque los mitos no fueron hechos para vender figuras de acción los mitos fueron hechos para reflejar las transiciones más difíciles por la vida entonces básicamente es eso es un look más realista es un look menos mítico menos de las leyendas y más de la vida real más de un humano de carne y hueso como todos nosotros entonces tú hayas qué piensas al respecto o por qué te gusta eso te gusta un look así no te gusta un look así cuéntame a mí sí la verdad me gustó mucho el cambio que hubo en look porque como dices tú o sea demuestra que sí es un ser humano normal y que no es este dios perfecto y todopoderoso que había en Legends porque en Legends te digo o sea ya llegaba al borde de lo irreal que siempre era perfecto todo lo que él hacía y sí tenía sus equivocaciones pero al final no tenía ninguna consecuencia real entonces a mí sí me gustó eso de que Jackie lo pusieran como alguien que a pesar de todo el poder que tiene y todo lo que puede hacer termina siendo alguien que es vulnerable al final de cuentas como todos y creo que es más interesante la verdad que no cambiara por otra cosa más que por el amor que tenía su familia o sea porque al final de cuentas el amor que él tenía hacia Ben hacia Leya y por su error Ben se fue es justamente por lo mismo que decide exiliarse por lo mismo que Anakin cayó el lado oscuro o sea por amor a mí me parece que eso es un cambio muy bueno y que habla muy bien de la estructura y del desarrollo del personaje y del trabajo que hizo Rian Johnson porque él se aventó y él sabía que todo lo que él hubiera hecho le iban a tirar porque justamente así son los fans de Star Wars le tiran a todo lo que es nuevo cuando salió Rebels le tiraron y ahorita ya que salió Resistance todos andan con que era una serie muy buena que era una joya y que Resistance no le llega ni a los talones ni nada de eso entonces yo creo que sí está muy bien lo que hizo Rian Johnson con Luke a lo mejor no que fuera por ejemplo cuando agarró el sable y lo aventó te digo a mí no me gustó tanto al final sí se me hace chistoso pero no me gustó tanto yo creo que a lo mejor sí tenía que haberlo hecho un poco más serio porque pues si se supone que está deprimido no creo que esté como para hacer chistes todo el tiempo como cuando le pega a Rey con la planta y eso que sí está chistoso pero eso me encantó pero como que va así también a mí esa parte sí me gusta mucho pero creo que sí está como que un poco fuera de lo que él quiere dar del personaje de que está deprimido y así entonces creo que fue un buen cambio lo que pasó pero a lo mejor no lo expresó tan bien o sí lo hizo sí lo expresó bien pero los fans no lo entendieron entonces es una de esas dos yo creo que más bien es eso yo creo que más bien es eso porque si te pones a pensar digo yo The Last Jedi lo he visto como 40 veces si te pones a pensar en cada escena no es por no es por decir que todo está perfecto porque no lo está o sea ninguna película es 100% perfecta pero si te pones a buscarle el sentido a cada escena dices ah o sea con razón con razón este güey quiere dar a entender este punto con razón dice esto y específicamente por ejemplo hablando ahorita lo que tú dices en cuanto a el entrenamiento de Rey estás hablando de un hombre que está en la media en su crisis de media vida totalmente deprimido totalmente exiliado viene una una morra que quiere eh entrenar con él ¿no? sí entonces el cabrón lo primero que hace es trolearla o sea la trolea por todos lados la trolea con con la leche de la tomar leche de ahí mismo ¿no? la trolea con con un chingo de cosas ¿no? entonces estás hablando que por más deprimido que estaba Luke tenía un sentido del humor bien especial ¿no? sí de hecho si te das cuenta es más chistoso en The Last Jedi que en toda la trilogía original porque en la trilogía original era así como que tengo que ser Jedi y ser fuerte y así y ya que lo es ya es más relajado o sea está deprimido pero es más relajado de alguna forma sí cambia bastante en ese aspecto y sí está bueno porque sí nos deja ver que Luke no solamente era ese tipo que andaba o sí yo estoy el chingón ajá a ver vamos a a mí me encantó esa parte porque en sí pues es el es la esencia de Mark Hamill también ¿no? o sea el ser troll sí yo creo que que mucho se hable en tu mano a la gente yo creo que que muchos de esos chistes fueron idea de Hamill cuando le pega con la con la hoja yo creo que ese fue Hamill al 100% sí y si lo hacemos sí no me me lo imagino que sí ahora vamos a leer un poquito los comentarios este Mario dice quizá Rey recuerde a sus padres adoptivos que lo abandonaron como los de Luke que lo crearon pero no sabe o no recuerda a sus verdaderos padres esa es otra opción pudiera ser sí que sus padres los que la dejaron fueron como que sus padres adoptivos ¿no? sí o sea puede ser una buena forma de quitarse de encima eso que que puso Rian Johnson y en sí bueno hablando un poquito más en cuanto a la licencia de la película la película cumplió su objetivo el el hecho de la de la frase de Kylo que es deja el pasado morir mátalo si es necesario cumplió su objetivo como mitad de trilogía ¿no? no como trilogía completa o sea la mitad de la trilogía tiene que tener un clímax tiene que tener algo que digas ¡qué putas! y ya después cuando se cierra ya dices ¡ah! ¿no? o sea no lo van a cerrar ahí entonces se me hizo que cumplió muy bien ese objetivo ¿no? de decir aquí se acaba todo chinga a su madre sí y es que igual sigue lo mismo de las rimas de George Lucas y todo eso porque si te fijas todos los segundos las segundas partes de las trilogías terminan en una en un desastre o sea el ataque de los clones pues termina en que empieza la guerra en que Ana quien pierde el brazo el imperio contraataca en que Luke pierde la mano y que la rebelión está casi en la ruina y The Last Jedi si Agarroy lo llevó al siguiente nivel porque mató a Luke este redujo la resistencia a 200 personas o algo así más o menos o sea mató a todos o sea literalmente si Agarroy la fórmula ajá agarró la fórmula y la llevó al siguiente nivel de genocidio pero sí pero si tiene la razón en que sí le ajá o sea y tú o sea si lo ves si tienes esa idea de no pues ahora ¿cómo le van a hacer? porque ya son 200 personas contra todo un gobierno toda la primera orden ajá ajá o sea ni la rebelión estaba tan 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 en la mierda tan jodida ajá entonces yo creo que que sí deberían seguir esa línea y mostrarnos algo que sea diferente a lo que ya vimos o sea que use la misma fórmula pero que la lleve por otro lado que es básicamente lo que estamos esperando ¿no? que suceda que cierre chingón que regrese pero chido no igual ¿no? dígame sí pero Julio dice a ver yo creo yo creo que igual en The Rise of Skywalker Luke va a tener una importancia muy grande a lo mejor no mucho tiempo en pantalla pero de que él va a ser como que la la piedra la piedra angular sobre la que se va a desarrollar toda la trama eso por el mismo título lo puedes deducir yo también pienso eso eso es algo muy bueno yo también pienso eso desde el momento en que yo vi el título cuando salió el teaser trailer en abril desde el momento en que yo vi The Rise of Skywalker yo dije Luke Luke o sea Luke ahí va ahí va a cerrar todo no es Ben no es que Rey sea no es Ben solo no es que Rey sea una Skywalker no es Leia no es Luke todo se va a centrar en Luke es lo que yo quiero sí pues la verdad aparte de que tiene mucho sentido así es como tiene que ser porque pues sí después sacaron las precuelas pero al final de cuentas el héroe original de Star Wars es Luke o sea Luke es el protagonista no no tanto desde la primera Dark Vader ajá o sea desde el inicio Luke fue el protagonista y es lógico que él sea quien vaya a cerrar esta esta historia esta trilogía bueno toda la saga pues trilogía de trilogías a ver dice Julio Calderón yo la verdad no tomaría a Arturo como ejemplo porque pese a su caída se levante y pelea hasta la muerte pues Luke también peleó hasta la muerte o sea Luke no muere mal Luke muere con todo el puto honor que un Jedi puede tener que era defendiendo a su a su gente con el uso de la fuerza cabrón años luz entonces a mí no me a mí no se me hizo un mal final no tú qué piensas no o sea sí sigue con lo establecido con el personaje y con lo establecido en The Last Jedi entonces a mí me parece bastante lógico lo que hizo y al final pues sí se dio cuenta de que le estaba regando y hizo todo lo posible por ayudar y más que ir y salvarlos él de la primera orden como tal o sea como querían ellos de que Luke liderara su ejército y los Jedi volvieron y así Luke lo que hizo pues fue darle esperanza a la galaxia otra vez y lo vemos al final de The Last Jedi cuando están jugando los niños esos con sus juguetes ahí en el establo y todo eso están contando la historia de Luke o sea Luke lo que hizo fue pues básicamente lo que lo que habían hecho los Jedi antes de su caída y todo o sea que era darle a la a la galaxia una figura de esperanza un símbolo más que nada eso fue lo que hizo Luke y la verdad es que pues mal no está o sea eso está muy bien sigue las reglas del personaje sigue las reglas de la historia del concepto de los Jedi sigue todo al pie de la letra exactamente Mauricio Apasa dice saludos a Oruro Bolivia saludos Cris eso es del todo cierto porque a pesar de que le hizo guerra a Lancelot están hablando del rey Arturo al final recapacita y hasta los perdona Maxi Moreira dice si eso de tirar el sable es como que si valiera madre es que tenga tanta historia oye me perdí nos atrasamos mucho en los comentarios Iván que fue mal es el de Mario Gutiérrez a ver Julio Iván dice la leche fue una mamada la neta la verdad es que literal Maxi ahora que sabes de donde sale la leche azul tomarían eso pues ni modo que no sepas no sabes donde viene la leche de vaca o que pedo Cris pero eso fue gracias a que Galad encontró bueno en fin Julio se viene hablando del rey Arturo a ver Cris dice es lo mismo que pasa con Luke tuvo que llegar Rey y Yoda para ponerlo en su lugar para hacerlo recapacitar la escena Iván dice la escena de la fue algo innecesario hubiera preferido ver la escena de Luke triste por Han o la escena de la tercera lección de Rey de la leche pues sí pero es lo que yo te decía o sea no es tanto que sea innecesaria sino fueron varios puntos para que tú como tú como público veas que Luke era se había vuelto un personaje absurdo o sea absurdo que ya había perdido la esperanza de todo que ya se había desconectado de la fuerza completamente no él ya no quería ser una figura legendaria le valía caño ser un héroe ni nada digo eso pienso yo sí exacto Mario Vader dejó el pasado morir al convertirse en Sid él dijo varias veces que Anakin era débil y que estaba muerto Kylo Ren solo sigue las enseñanzas de su abuelo eso sí no lo creo tanto porque pues al final Vader no se olvidó por completo de lo que era o de Padme o del amor que sentía y pues por eso fue que regresó o sea si de verdad hubiera dejado morir el pasado por completo nunca lo hubiera podido salvar Luke ok buen punto Julio dice no Rey no lo puso en su lugar Yoda sí lo hace recapacitar pero realmente ya no tienen cuestiones artúricas como tal pero Merlin bueno ya el Rey Arturo ya se acabó punto Dios y ni quería hacerlo por sí mismo bueno en fin Maxi dice tenía que morir Han Solo tú qué piensas a mí me hubiera gustado que no hubiera muerto porque sí o sea extrañamente a mí el Han Solo de la trilogía original no me gusta tanto como el que sacaron en The Last Jedi pero al final se tenía que hacer tanto para desarrollar a Kylo Ren como porque Harrison Ford ya no quería regresar y de hecho esa fue la condición que puso para regresar que mataran a Han Solo y pues él quería matarlo desde el Imperio de Contraataca entonces ya al final se le confió le confió en su capricho Chris dice pero se parece comparado a ver Julio no Chris Julio y Chris ahí se pelean solos Iván dice seamos honestos Disney no quiso quiso aplicar la fórmula de las películas de Marvel chistes malos y forzados y no funcionó yo creo que sí tiene un poco de razón pero tampoco es como que no funcionara del todo porque pues por algo se hacen memes de esas escenas y cosas así si a la gente no le hubiera gustado no las estarían recordando de la forma en que lo hacen y digo al final de las Jedi fue la tercera más votada en la encuesta que hizo la página de Star Wars entonces como que mala la película no creo que haya sido exactamente no, no fue mala de hecho para mí fue una de las mejores cuéntame qué piensas tú acerca de la manera en general tú qué piensas acerca de la manera como Luke muere como Luke se básicamente desde que empieza The Last Jedi hasta que termina The Last Jedi cuál es el proceso que tú piensas que sucedió o sea cómo es que no entiendo bien tu pregunta empieza The Last Jedi y Luke es un viejito amargado que no tiene nada como pienso que se desarrolló el personaje cómo fue ese desarrollo ajá a ti y termina The Last Jedi con una proyección de la fuerza bien cabrona entonces tú cómo piensas que sucedió ese proceso en él o qué pasó metiéndonos un poquito en el personaje no tanto en la película sino en el personaje la lógica que usó o cuéntame qué piensas al respecto pues yo creo que para empezar él mismo se vio reflejado en Rey porque era la misma situación que tuvo él con Yoda que Yoda no lo quería entrenar por una razón diferente pero al final de cuentas era la misma situación de que él tenía que entrenar y no lo quieren entrenar y todo eso y o sea ese es un factor luego yo creo que lo que más le pesó fue la plática con Yoda porque Yoda sí llegó y le dijo eso como que a ver pendejo le estás cagando muy cabrón abre los ojos y casi casi le da una cachetada entonces yo creo que principalmente son esas dos cosas que él mismo se vio reflejado en Rey y que Yoda llegó y le dio sus nalgadas una pausa en cuanto a lo que estás diciendo ahorita es un punto bien importante que se me había olvidado comentar los tres jedis que se exilian tanto Obi-Wan como Yoda como Luke al principio cuando llega el nuevo se hacen bien pendejos los tres o sea llega Obi-Wan llega Luke con Obi-Wan y Obi-Wan así de que ay yo no sé nada ay ese nombre hace mucho que no lo escucho no se hace bien viejito pendejo Yoda Yoda también o sea se vuelve un una pulga un retrasado mental completamente antes de que le diga quién es a Luke y Luke hace lo mismo con Rey o sea vienen vienen siendo lo mismo es lo mismo o sea porque dicen que cambió porque dicen que no sí es que ahí es lo mismo que te digo o sea Luke estaba cometiendo los mismos errores que cometió la orden pasada eso de querer ser tan selectivo digamos de de aferrarse a lo que él quería que fuera y pues fue justamente eso o sea Luke se volvió justo lo que no quería volverse o lo que no tenía que volverse exactamente bueno entonces me estabas contando que Luke se ve reflejado en Rey de una persona que no lo quieren no la quieren entrenar pero que necesita que es usuario de la fuerza y que necesita para cualquier cosa que es lo que Rey le pide y luego entonces cuéntame que me estabas diciendo ah pues nada más hacer eso y luego bueno su entrenamiento sabemos que más que nada o sea era para que ella se diera cuenta de que Luke tenía la razón porque incluso en la tercera elección la que nos sacaron básicamente la dejan ridículo para dejarle en claro que que no que los Jedi estaban actuando mal o sea yo creo que lo que hizo Luke no afectó a Rey de la manera en que en que él pensaba que lo iba a hacer o sea Luke lo que hizo fue darle las herramientas para que ella no repitiera lo que los Jedi venían haciendo desde hace siglos exactamente ah mira espera este comentario ¿por qué matar a Luke si todos queríamos verlo en acción a plenitud y a través de él quería ver un Jedi superior a los que vimos en las precuelas ya que debió crecer y perfeccionarse después del retorno del Jedi es que ahí entra lo que hablábamos al principio que es de yo quiero que sea así y no se ponen a pensar en en cómo va en qué sentido va tomando la historia en todo lo que ya pasó el personaje y en todo lo que desemboca en algo o sea The Last Jedi no es una película o sea no es una película súper compleja llena de simbolismos ni nada pero no es una película digamos típica de Star Wars como La amenaza fantasma La venganza de los Sith que te ponen en pantalla todo lo que tú tienes que saber para entenderlo aquí si tienes como que ir desarrollando más y sobre todo porque está el lapso de tiempo de 30 años del que no sabemos nada o sea si tú querías ver un look súper poderoso pero si hubiera salido ese look súper poderoso seguramente se estarían quejando porque ay es que Disney quiere copiarlo de las precuelas es muy maravilloso es muy irreal sobre todo eso o sea si se están quejando de que de que Leia usando la fuerza en el espacio es irreal se quejarían mucho más de un look que puede abrir agujeros negros exactamente Iván comenta Yoda fue lo más épico el error el mejor maestro es yo creo que fue esa frase que Yoda dice que le comenta cuando le quema el árbol yo creo que vino a darnos en la madre a todos en el aspecto en el que decir no necesitas un look perfecto no necesitas una película perfecta el error los errores o las equivocaciones son quienes te hacen lo que eres no sé quienes te enseñan lo que lo que debes aprender que fue lo que le pasó a Luke el error convenzólo le hizo entender que realmente estaba bien el hecho de querer deshacerse de la orden Jedi pero no tanto completamente sino formar una orden que si valga la pena no o sea no tanto no tanto completamente matar el pasado como dice Kylo sino sino hacer renacer algo que si está bien en esencia pero fue mal llevado la ejecución fue la mala sí yo creo que sí bastante pues de hecho es lo mismo que le dice Yoda cuando le dice que si a sus aprendices les tiene que enseñar fortaleza y valor y todo eso pero también enseñarles fracaso que porque el fracaso es el mejor maestro que hay y así entonces sí estoy totalmente de acuerdo y Rey como como aprendiz puede aprender también de eso o sea de que mi maestro se equivocó mi maestro hizo esto pero yo o sea uno también puede aprender de los errores de los demás porque en sí pues Luke sí cometió varios errores sí y es lo que te digo o sea las tres lecciones que Luke le dio la intención de Luke era desmotivarla pero pero al final lo que Luke hizo inconscientemente o a lo mejor por error fue lo contrario o sea le dio las herramientas para no repetir sus errores y aún así él mismo al final le enseñó que incluso si se equivoca pues lo importante es que tiene que levantar y hacer lo posible por corregir ese error exactamente dice el señor la lección que aprendió en Return of the Jedi fue que la compasión de la única forma acorde con la filosofía Jedi la cual no consiste en repartir vergazos tienes razón o sea cualquier persona que o sea nosotros a lo mejor si decimos eso de que no existe un verdadero fan pero yo creo que cualquier persona que crea que un Jedi debe ir y dar batallas de sables de luz espectaculares y repartir madrazos y así es porque no entiende el concepto de Star Wars en su totalidad solo le gusta ver peleas nada más Maxi dice ah Josué Pérez salúdame hola Josué Maxi dice pasaría lo mismo en el universo Marvel con Visión que en los cómics está muy yo pero le bajaron un poco porque ahora ya se hubiera cargado a Thanos bueno Iván dice yo pienso que el cagadero de Luke hubiera estado chido verlo desarrollo en la película y no en un flashback la caída de Ben lo vamos a ver en The Price of Stable muy probablemente si ahora que salen los caballeros de Ren muy probablemente si venga un poquito más el el background no a ver Sergio David Martínez Valdés dice a la madre Brian Jensen nos hizo ver a Luke derrotista amargado no corazón y darle más luces a Rey ya que al final aparece pensé que iba a regresar a tratar de remendar y solo un es lo que te decía creo que él vio una película diferente porque al final Luke lo que es es llegar para remediar lo que él hizo o sea no entiendo por qué dicen que no yo pensé que iba a corregir pues sí lo hizo o sea se murió tuvo que dar su vida para como dijo Pau Dameron para que la chispa que encendiera el fuego que quemaría la primera orden empezara o sea eso fue lo que Luke hizo darles un símbolo una un estandarte algo que en qué creer y el actor Mark Hamill dice que su criterio fue que los Jedi nunca se rinden sí pero Mark Hamill es un actor y ya o sea su opinión realmente no cuenta el escritor y aparte ya dijimos que los Jedi sí se rinden una cosa que te quería comentar en sí el hecho de que en la batalla de Craig que pasa lo que el enfrentamiento entre Luke y Ben solo algo que me gustó mucho fue que Luke enfrenta a Kylo Ren pues Luke enfrenta a Kylo y le dice no o sea él mismo le dice fue mi error o sea fue mi equivocación y quieres que no esa regresó a tratar de enmendar sus errores regresa a tratar de enfrentar sus errores entonces en ningún momento puedes pensar que alguien así a ver espérame en ningún momento puedes pensar que alguien así es un derrotista o sea estás enfrentando tu humanidad sí y bueno o sea hay más que nada fue Luke este intentando apoyar a los que estaban resistiendo y no tanto ayudar a Ben solo porque él mismo dice que ya no lo puede salvar y a lo mejor pues Luke no tiene la capacidad de aquí y lo que Luke hace es inspirar a esas personas que pueden ser Leia que ya vimos que Leia así de plano no la Kylo no la piensa a tocar de ninguna manera y Rey que ya vimos que Kylo sí siente algo hacia Rey exactamente Iván dice yo tengo fe en la nueva película como en todas crisis la leyenda de Luke Skywalker revivió lo viste con ese niño contándole las historias a sus otros niños al final es lo que decías tú o sea no Luke no termina mal Luke regresa a dar esperanza a una resistencia que está bien bien jodida y de hecho lo hace como lo hubiera hecho un Jedi o sea no lo hace con violencia como todos querían que fuera exactamente lo hace lo hace a través de pues sí de reflexionar así de impulsar a los demás o sea no llega a repartir madras no llega repartiendo vergazos exactamente llega a darle una lección tanto a Ben a Kylo como a la resistencia ¿no? entonces en ningún momento básicamente o sea lo que él hizo fue totalmente coherente con todo lo que sabemos de los Jedi es incluso más coherente eso a que los Jedi decidieran apoyar la guerra en la guerra de los clones de hecho ya nos quedó nada más bien poquito Ajax quiero preguntarte ¿tú qué piensas? ¿qué papel piensas? bueno ya hablamos un poquito al respecto pero ¿qué piensas para cerrar del papel que va a jugar Luke en The Rise of Skywalker? ¿tú piensas que va a ser un fantasma de la fuerza en todo su esplendor o que nada más va a estar en partecitas o ¿qué piensas? ¿cuál es tu proyección hacia episodio 9 de Luke? yo creo que no va a salir mucho tiempo pero lo poco que salga va a valer la pena yo creo que a lo largo de la película vamos a a ver intentos de Luke por comunicarse con Rey y a lo mejor ya está el final de la película si Palpatine es el enemigo final que tienen que enfrentar yo creo que ahí ya vamos a ver a Luke como fantasma de la fuerza apoyando a Rey en la pelea ok yo creo que ahí ya es cuando le van a dar gusto a las personas que lo querían ver pelear porque probablemente eso es lo que vaya a pasar al final Luke va a llegar como fantasma de la fuerza y va a querer pelear contra Palpatine o por lo menos ayudar a Rey en ese aspecto muy bien muy bien me parece excelente entonces pues por ahí preguntan que cuando es el próximo en vivo hablando de Leia estén al pendiente vamos a seguir haciendo estos en vivo en camino a episodio 9 el día de hoy nos acompañó nuestro queridísimo amigo Ajax el taco geek suscríbanse suscríbanse denle like suscríbanse a su página de de facebook de a su canal de youtube sube muy buenos memes y es uno de nuestros mejores amigos aquí en Yeda así es y pues muchísimas gracias Ajax por estar con nosotros de verdad a pesar de los altibajos en la luz y en el todo todos los problemas técnicos pero muchísimas gracias fue pues muy interesante algo con lo que quieras cerrar yo creo que bueno para cerrar no vayan pensando que lo que ustedes quieren ver en pantalla es lo que va a pasar porque si van con esa mentalidad de ah es que yo quiero ver esto y si no sale esto no me va a gustar pues no les va a gustar obviamente o sea vayan a ver una película como lo que es una película no una proyección de sus deseos hace poco este Chuck Wendig me parece publicó un tweet en el que decía que el arte le pertenece al artista o sea y tú a lo mejor tú sí puedes emitir críticas y opiniones pero tú no tienes control sobre lo que el artista va a hacer tu trabajo es es verlo juzgarlo y decidir si te gusta o si no te gusta pero tú no tienes ningún control sobre lo que el artista va a hacer con la obra yo creo que eso es lo que tienen que hacer aceptar que no que no ustedes no tienen ninguna palabra en lo que vaya a pasar con Star Wars que puede ser que les den gusto puede ser que no pero pues así va a ser que no van a poder volver a hacer la película o sea ni modo sí sí yo creo que sí sí ¿verdad? ok entonces la Laura Mesa dice gracias gracias Lala gracias por estar con nosotros todos ustedes en cuanto a trailers yo creo que va a yo creo que salen hasta octubre ¿no? la vez pasada fue en octubre que salió el trailer completo el 7 de octubre exactamente entonces pues todavía tenemos un par de meses de aquí a que salga el próximo trailer y pues muchas gracias gracias por todo gracias Ajax sí hasta luego y que la fuerza los acompañe y felicidades de nuestros ganadores hasta luego bye 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 ¡Gracias!